Ah, se cumplieron, hoy estoy donde quiero La humildad es esencial en esta chica Tú dirás, ellos están ahí y brinca De los temas inéditos como Ramiro dice más o menos El Andy dice Trabajando yo, es en mi poder A lo grande siempre saludo de abrazo No seré grande dinero, pero sí de corazón Las fiestas se cumplieron, hoy estoy donde quiero La humildad es esencial en esta chica Tú dirás, ellos están ahí y brinca Gloriadores, amigos, siempre los miran llegar Y en la clica como Ramiro conocen Acataca, cesa, es un sierra nata Amistades firmes No hay como la que ellos le dan El respaldo siempre lo han tenido La clica de la que son bien atrevido Papás, como los quiero A mi tío Lalo también Allá en Jalfa me verán siempre tranquilo O tal vez con la banda echando ruido A caballo en el rancho O en Lirán Por la ciudad Por una sufrada yo siempre lo he pensado Seguidos escúchalos del vallo un rato Ahora sí, compadre Eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!